Música Sí, gracias a todos que han venido apoyando Yo veo que hay harto que quieren apoyar a nosotros Por los vasalladores que quieren vasallar Yo también me preocupaba mucho ¿Qué van a hacer con la gente? ¿Niños, mujeres? ¿Dónde van a llevar todo eso? Y ya me estoy un poquito más tranquilo Porque yo veo que hay harta gente que me apoyan Y muchas gracias de todo eso Y claro, es de la colonia madre Colonia madre Han venido los pobres Que no tienen tierra allá En la colonia Y han ayudado a los padres Para que puedan comprar, trabajar acá Bernardo, bueno, de todos modos Se está entendiendo la cosa Ustedes están más tranquilos Y ojalá que llegue a un feliz término esto Y para que ustedes queden más conformes Más tranquilos Gracias Sí, eso es Y por eso, ¿no? Han venido aquí Como dijo, ¿no? Hay varios que tienen deudas De desmonte De construir casas Para que hay vivienda, ¿no? Para que puedan vivir Y de todas formas Por eso yo me he preocupado harto En eso que quieren desalojar Y ese es el tema, ¿no? Gracias 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 por ver el video.